El primer panista alcalde de León y gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, está de regreso con una participación activa en el PAN estatal y municipal. En entrevista para AM, el ingeniero recordó que pensó mucho en refrendar su militancia en acción nacional y así lo hizo, al cuarto para las 12, el último día posible, el 14 de diciembre de 2012. Y que la democracia, entendida como demos, pueblo, kratos, gobierno del pueblo, no sea un gobierno de partidos, sino que sea un gobierno de la sociedad realmente. Y ustedes saben que yo soy un ferviente admirador y creyente de la participación ciudadana. Y en ese sentido, pues tomé la decisión de refriar y dije, algo tenemos que hacer. Yo, de nuevo, al contrario, fue algo que compartió ella con nosotros, lo reflexionó con nosotros, me refiero a un momento. Y dijimos, oye, esto no tiene sentido. Validar el proceso y dos, que te vayan a atropellar, decíamos, te van a atropellar con dinero, con estructura. Yo creo que en ese sentido también es oportuno decir que nos reunimos, nos reunimos con madero y nos reunimos con Cordero, por separación. ¿Qué le dijimos? Bueno, que fue algo que ya en otro momento comenté, pero que luego ahora con él. Lo que buscábamos era hacer un análisis y decirle cuáles eran las condiciones que veíamos del partido. Cómo esta elección que es para una diligencia de año tres meses, año cuatro meses, porque se renovará en septiembre de 2015, pues tuviera la oportunidad del partido de reencontrarse, de no estar en esa posición facciosa de los buenos y los malos, ni tampoco en una contienda de aniquilamiento de unos contra otros. Y aquí claramente se ve que es madero, o el maderismo, comprende todos alrededor de madero y con algunas personas muy cuestionadas. Y lo que comprende o representa Cordero, que en sí es Calderón. Entonces, a ambos fue decirles, oigan, veamos cómo podemos construir o reconstruir unidad para que entonces sea una diligencia de transición. Porque las condiciones que está viviendo el partido, y cuando algunos somos autocríticos, y sigo siendo panista, pues nos crevemos la necesidad de revisar en dónde estamos y qué estamos haciendo. O sea, quién va a denunciar, y ahora que aparece esto en el grango de un constructor que está denunciando eso, lo que va a presentar en los periódicos nacionales, pues es muy raro. Pero no esperes denuncias, yo se lo dije a la persona, no esperes denuncias de alcaldes. Entonces, y esto que le sucedió a la alcaldía de Celaya, yo diría en su inocencia y en su transparencia como persona, pues lo comparte en esa forma con todo el cabildo, pero me parece que es inaceptable. O sea, es inaceptable que en acción nacional sucedan este tipo de cosas. Y hay que atacar el problema de fondo, que es algo que también yo le dije a la madera. No pueden venir a decir que en muchos países del mundo hay estas partidas, que por cierto, de 3 mil se pasó a 33 mil millones de pesos en 2013, este tipo, este fondo para equipamiento de pavimentaciones y cultura, deporte, etc. Y es un movimiento perverso, perverso de quienes lo promueven y sabemos de dónde vienen, y esto lo digo claramente porque esto viene pues más del propio PRI. Pero peor, que nosotros bajo ciertos principios, bajo cierta doctrina, bajo cierta conducta que nos debe regir como partidos, como funcionarios públicos, aceptemos y le entreemos al Nodazán. Por supuesto que hemos estado un grupo de miembros de Acción Nacional, algunos exalcaldes, trabajando en decir qué hacemos y cómo le hacemos para apoyar las propuestas y el trabajo que el gobernador viene haciendo, porque a mí me encantó, fue dulce para mis oídos cuando escuché al final de su mensaje el jueves 6. El trabajo que está haciendo con el SIDEN sobre transparencia y rendición de cuentas. Y sé, y me consta, porque conozco también lo que ha trabajado Mauricio Medina, el SIDEN, Carlos Arce, entre otros, sobre cómo la sociedad tiene que involucrarse y hay que empoderar a la sociedad para que esa rendición de cuentas nos lleve. A que no simplemente me digan que, como he escuchado algunas personas decir, es que he sido el gobierno más auditado. ¿Y eso qué? Eso no me dice nada. ¿Es concretamente horrible? Entre otros. Y eso no me dice nada. ¿Por qué? Pues porque la licitación pudo haber estado correcta o bien amañado el que la licitación se declaró desierta y se asigna la obra, el contrato, el servicio, etc. Y luego me dicen con que la empresa que está haciendo esa prestación de servicio está registrada en Hacienda. ¿Y eso qué? ¿Me explico? O sea, es decir, oye, tenemos que cambiar el sistema de contraloría tradicional, el sistema de auditoría, el sistema de rendición de cuentas, a un sistema y un esquema ministerial en donde también hay que analizar el patrimonio y la forma como han hecho sus recursos muchas personas que toman decisiones o que están en el servicio público. ¡Gracias!